Y viene ahora Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Y aunque te quiera más que a mi vida Y ahora no puedo vivir sin ti Vivir sin ti Vamos hermanito coronel Hay ya producciones El agradecimiento grande a nuestros grandes oficiadores Alto Radio Nuba se la come a toda Radio Estrella Trujillo Sí, sí, con bien sol Sí, sí, con bien sol Sí, sí, con bien sol Sígueme, sígueme 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 los buenos Y los duros también Vamos Willy Bien bien Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Y aunque te quiera más que a mi vida Y ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿quién será de mí? Extraño tus besos y tus caricias Y aquel muchacho que yo pasamos Con eso nunca podré olvidarte jamás Yo no podré olvidarte jamás Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Y aunque te quiera más que a mi vida Y ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿quién será de mí? Y extraño tus besos y tus caricias Y aquel muchacho que yo pasamos Por eso no podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Yo no podré olvidarte jamás Jamás Buenas, Karim, papá Chico Chole Y ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto Y ahora dime ¿Cómo podré olvidarte? No te pido que me enseñes a olvidarme de ti Y ya no puedo vivir sin ti Y me enseñaste a quererte tanto Y ahora dime ¿Cómo podré olvidarte? No te pido que me enseñes a olvidarme de ti Pa' olvidarme de ti Pa' olvidarme de ti Y en el escenario Aquí está en el escenario Aquí está en el escenario La voz del nieto El nieto sobrino del gato El gato Feli Navarro El gran Juan Juan Ricardo Chamaquito El nieto El nieto sobrino del gato El gato Feli Navarro El señor Chamaquito Aquí está en el escenario Aquí estoy otra vez Preguntándome sin cesar ¿Dónde estás? Ven mi amor ¿Por qué no vienes junto a mí? Solo estoy sin tu amor Consumiendome en soledad Preguntándome sin cesar ¿Dónde estás? Quiero el amor Soledad Soledad Hey mi vida Soledad 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 Hey mi vida Soledad Estoy triste y abandonado Consumiendome en soledad Estoy triste y abandonado Consumiendome en soledad 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 Porque a mí está triste Soledad Bueno, empleito Oh, tío Papudo Calidad de vida, empleito Vamos, Ricardito Vamos, Juan Ricardo Parra El grito de guerra Buenas, tutti Contra el guapar Llegó el señor El gran chorrigano Llegó el señor El gran chorrigano Señores Buenas, tutti Chorrigano Aquí estoy otra vez Preguntándome sin cesar ¿Dónde estás? De mi amor ¿Por qué no vienes junto a mí? Solo estoy Sin tu amor Consumiendome en soledad Preguntándome sin cesar ¿Dónde estás? Que el buen amor Soledad Soledad Hey mi vida Soledad 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 Hey mi vida Soledad Estoy triste y abandonado Consumiendome en soledad Estoy triste y abandonado Consumiendome en soledad Soledad Buenas, todos Buenas, Gianfriere Buenas, todos Buenas, todos Tuti Bienvenidos muchachos Bienvenidos Bien de chévere El gran chorrigano Y toda su Cantena Música Buenas, Willy Buenas, todos Buenas, todos Anitta Mi amigo a mis espaldas Y me traicionó Se llevó a mi amor Ella cobardemente Y me engañó A mí mejor a mí Y ahora ya sé que no hay amigo Y ahora ya sé que no hay amor De callos y tensión he recibido Y de esa mujer que nunca amará Y de esa mujer que ya la amará Ya en el escenario, señoras y señores A tener amigo Michel El gran chorrillano, señores Ya viene, ya viene Para deleitarnos con su gran voz Mi amigo a mis espaldas Y me traicionó Y se llevó a mi amor Ella cobardemente Y me engañó Y me engañó Hoy mejor a mí ¿Cómo? Y ahora ya sé que no hay amigo ¿Qué, qué? Y ahora ya sé que no hay amor De callos y tensión he recibido Y de esa mujer que nunca amará Y de esa mujer que ya la pagará Alinicol en el escenario Alinicol en el escenario Alonso 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 Puso la colina Buena Willy Lobito de la tablada Pasa Pesoé Ay, bueno, Chirana Lobito de la tablada Casasola Esta canción es para ti Para ti Alinicol Paloma, Chorrío Buena, Lobito Keiji Casasola Bueno, Chirana No me niegues tu cariño La limiñas también quiere mi amor Bueno, Chirana No me niegues tu cariño La limiñas también quiere mi amor Mi amor es tu tendrás Riqueza te dará Pero tu corazón Y mi cariño no tendrás Mi amor es tu tendrás Riqueza te dará Pero tu corazón Y mi cariño no tendrás ¡Bombón! ¡Bombón! Bien el escenario Señores y señores Para todos los linos Vente, señores Hola linos Vente del canto ¡Surrrr! Los linos Que están dos manos Dinanos Que están dos manos Que siguen bastantes Nuestra cantina Nuestro agar ¡Bombón! Bueno, Chacol Con el sur Con la Paloma, Chorrío ¡Qué Chacol! Alexandre de la Cruz Gracias, Perú Y a Carlito Tuti Con la Z Bueno, Chirana No me niegues tu cariño La limiñas también quiere mi amor Bueno, Chirana No me niegues tu cariño La limiñas también quiere mi amor Amores no tendrás Riqueza te dará Pero tu corazón Y mi cariño no tendrás Armandito Amores no tendrás Riqueza te dará Pero tu corazón Y mi cariño no tendrás Bueno, Willy Willy Senfier No olvido la tabla Allá voy al baño Préximo jefe No olvido la tabla Para mi madrina Lizé García en el Agustino Y el amor de su vida Diego Antonio Para mi madrina Peyoya en el Agustino Con cariño El poin cevichero Chiripi